Como cada lunes nos enlazamos a Alemania, a la Dolce Vele con nuestra compañera María Luz Moraleda que nos tiene todos los detalles del final y de los galardonados de este gran festival. El Berrinale te saludamos con gusto. Muy buenos días. Buenos días, qué tal amigos espectadores de Mexiquense Noticias. Un gusto saludarles de nuevo. Así es, el oso de oro de esta Berrinale fue para la película Sinónimos del israelí Nadab Lápid. Basada en la propia biografía del cineasta, Sinónimos cuenta la historia de un ex soldado en París que abandona a Israel a causa de la situación política. El premio especial del jurado presidido por la actriz francesa Juliette Binoche fue para Gracias a Dios, una película de François Otson que quiere romper el silencio del tema de la pederastia en la iglesia francesa de Lyon. Dos Osos de Plata, mejor interpretación masculina y femenina, fueron para una de las favoritas de competición para la China Solo Maison. El cine latinoamericano fue también reconocido a través de la cinta argentina Blue Boy de Manuel Abramovich que ganó el oso de plata a mejor cortometraje. Por otro lado, otra argentina, Breve Historia del Planeta Verde de Santiago Loza, se llevó el premio Teddy Bear a mejor largometraje de temática LGTB. Y por la misma temática, la chilena Lemebel ganó el premio Teddy a mejor documental. Lemebel aborda la figura del escritor y activista Pedro Lemebel. Y Deutsche Welle tuvo la oportunidad de entrevistar a la directora de este documental, Johanna Reposi, y esto fue lo que nos dijo. Yo creo que ese discurso hoy día está más fuerte que nunca. Hemos sido testigos de lo que pasó en Chile, que echaron a un profesor, porque les dice a sus alumnos, les propone leer a Lemebel. Y lo más terrible es que surge desde los jóvenes. O sea, ellos no quisieron leerlo. Entonces me parece que su discurso hoy día está más fuerte que nunca. No solamente en Chile, me parece que lo que está pasando con Bolsonaro en Brasil, lo que está pasando con Trump en los Estados Unidos, lo que pasa con Macri en Argentina, con lo que pasa con Piñera en Chile. O sea, su discurso, los derechos que se fueron ganando durante muchos años, hoy día están siendo vulnerados. Y es que esta Berlina les ha convertido en altavoz de las protestas ante la situación política que atraviesa Brasil. Destacamos, por ejemplo, Mariguela, la primera película de Wagner Moura, actor principal de la serie Narcos, que aquí, como director, quiere resalzar la figura del político organizador de la lucha armada contra la dictadura en Brasil. El equipo de Mariguela dijo que era muy importante mostrar la hora como respuesta a colectivos vulnerables, como la población negra, los habitantes de las favelas o el colectivo LGTBI. En estos tiempos están polarizados en Brasil. Esta ha sido la Berlina de 2019. La del año que viene promete muchos cambios, porque la dirección de este festival cambia después de 18 largos años y ya sabemos, por ejemplo, que va a ser del 20 de febrero al 1 de marzo. Así que estén atentos a más noticias con nosotros desde el canal EW Deutsche Welle. Volvemos pronto con más temas culturales. Exactamente, Maraluz Moralera. Bueno, pues interesante conocer acerca de este festival, de este festival de cine desde Berlín. Muchísimas gracias a los galardonados y estaremos muy atentos a las sorpresas que vienen. Te seguimos también a través de Twitter. Muchas gracias, saludos hasta Berlín. Y bueno, con esto pues damos paso a una pausa.